Saludos, Cheo Santiago por acá de Adoptum Hoyos, estamos aquí en la carretera número 1 de Caguas hacia Calleis, justo aquí al lado del Expreso, estamos aquí en el kilómetro 38.6 para que no se vayan a perder las autoridades que les corresponde este hoyo, era 38.6, carretera número 1 de Caguas hacia Calleis, mucha precaución a todos los que transitan, como pueden ver hay dos carriles aquí, peligro de accidente, voy a pasar por aquí para que vean, le dicen el rompegoma, gracias a todos los que siguen la página en Facebook, Twitter e Instagram y YouTube también, compártelo, compártelo, dale bye